La batalla por conseguir la gloria continúa, ahora en Playoff, nuestros guindas van con todo ante su archirrival naranjero, Hermosillo contra Culiacán, este lunes y martes a las 7.30 de la noche, vuelves a la venta en Taquillas del Estadio a partir de este lunes 2 de enero, desde las 9 de la mañana, Comanderos y Culiacán, la segunda.